Alejandro Sandy, actor de El Señor de los Cielos, rompe el silencio y revela escalofriantes detalles sobre su secuestro en el Estado de México. El actor Alejandro Sandy vivió una pesadilla a finales de noviembre del año pasado, cuando fue secuestrado después de un asalto mientras se dirigía al Nevado de Toluca junto con dos amigas. A pesar de que en los días siguientes a su liberación se ganara varios detractores que consideraron que todo fue un montaje, Sandy declaró que para él fue lamentable ver que la gente está tan acostumbrada a la violencia, que cuando a una víctima no le pasa nada, creen que es mentira. Sin embargo, Sandy explicó que si bien logró salir con vida, le robaron la paz y tranquilidad. El actor destacó en una entrevista para TV Notas que daría los detalles de su secuestro para evitar que se siga normalizando esta clase de delitos en este país. Sandy prosiguió con su relato y destacó que el domingo 24 de noviembre quería disfrutar del Nevado de Toluca en el Estado de México con sus amigas Vanessa Arias y Esmeralda Ugalde, por lo que salieron muy temprano y pretendían tomar la vía rápida. Pero la encontraron cerrada y tuvieron que rodear el cerro. Alrededor de las ocho horas, unos desconocidos le cerraron el paso con un vehículo. Se bajaron y les gritaron groserías. Uno de ellos metió la mano por la ventanilla y le puso un arma en la cabeza. Uno de los sujetos armados pidió al actor que se pasara al asiento de atrás, pero cuando Alejandro bajó del auto, lo esposaron. Sandy detalló que aunque tuvo algunos golpes en la cabeza, las mayores agresiones fueron psicológicas. El actor estuvo por más de 27 horas con los ojos vendados, las manos esposadas y dentro de la cajuela del vehículo de los delincuentes. Alejandro relató que no le dieron comida ni agua y compartió la cajuela todo el tiempo con otra persona. A ambos solo los bajaron para ir al baño. A la par que el vehículo del secuestro se movía, Sandy solo pensaba que fue un error y que en pocas horas lo liberarían. El actor consideró que lo mejor que podría pasarle era que le dieran una golpiza y lo dejaran abandonado en un lugar lejano, aunque también consideró la opción de que lo mataran, por lo que esperaba que su familia encontrara su cuerpo. Alejandro Sandy no reveló detalles del lugar donde lo liberaron junto con la otra víctima. Tampoco dio a conocer la cantidad de dinero que pagaron por su rescate por cuestiones legales y para no entorpecer la investigación en el caso. Después de lo sucedido, el actor volvió a sus redes sociales. En Instagram compartió una fotografía de un tatuaje que se realizó en el que se lee, respira. Y destacó que se repitió esta palabra durante la terrible experiencia que vivió en el Estado de México. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir las noticias más recientes de tus artistas favoritos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!